Hoy te traigo una tarta de peras estilo tatín muy fácil y que queda deliciosa. Comenzamos pelando las peras. Yo estoy usando peras conferencia. Para mí es con las que queda más ricas, pero las puedes hacer con otro tipo de peras. Las cortamos a lo largo por la mitad y le quitamos la parte de las semillas. En una sartén que podamos después llevar al horno, vamos a poner 100 gramos de mantequilla y cuando esté derretida le añadimos 100 gramos de azúcar. Ahora a fuego medio y removiendo constantemente lo tenemos unos minutos hasta que veamos que comienza a coger color. Vamos a ir colocando encima las mitades de las peras, con cuidado de no quemarnos y con la parte de la semilla hacia arriba. Y vamos a dejarlas caramelizar a fuego suave unos minutos. Apartamos la sartén del fuego, espolvoreamos un poquito de canela molida por encima y lo vamos a tapar con una masa quebrada o masa brisa, cerrando bien tapando toda la fruta. Llevamos al horno precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo durante unos 20 minutos o hasta que veas que la masa está cocinada. Lo sacamos, dejamos enfriar antes de darle la vuelta y a disfrutarla porque esta tarta estilo tatín de peras está súper rica. Si te ha gustado esta receta puedes darle a like y suscribirte a nuestro canal. No olvides activar la campanita y así no te perderás ni un solo vídeo. También puedes seguirnos en nuestra web y en las demás redes sociales. Nos vemos muy pronto en la siguiente receta. ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver el video! Gracias.